Hola, buenos días para todos y todas y llegó el momento de hacer nuestro ritual de la semana. Ya sabemos que estamos en cierre de mes, cierre de ciclos, entonces nuestro ritual va a estar muy asociado a eso, a cerrar los procesos. Nuestro ritual va a estar asociado a hacernos un bañito con plantas durante tres días. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir con mucha conciencia eso que deseamos perdonar, dejar atrás, comprender, reconciliar y vamos a hacernos un baño con ajenjo, estragón, lavanda y ortiga. Vamos a conseguir esas cuatro planticas, las vamos a hervir, que se cocinen bien y luego lo más caliente posible y nos hacemos un baño de la cabeza a los pies. ¿Eso qué nos va a permitir? Liberar y trascender las estructuras ancladas que no nos permiten generar esas liberaciones para que abramos espacio tanto en el cuerpo físico como en el campo áurico. Vamos a hacerlo durante tres noches seguidas, siempre poniendo la intención y el propósito de liberar. Podemos ayudarnos con un veloncito de color violeta o de color azul, simbolizando la transmutación y la liberación de cadenas estructuras a través de la energía de los arcángeles Adquiel y Miguel. Feliz día para todos y todas, muchas bendiciones y disfruten su ritual. ¡Chao! Música Gracias por ver el video.